Muy buenas tardes queridos amigos, amigas, sean todos bienvenidos, bienvenidas a compartir este momento de reflexión de oración y sobre todo a sentirnos más que nada pues acompañados en esta tarde a través de Onda Visión TV. Nos alegramos, nos regocijamos y le pedimos a lo buen Jesús que nos acompañe, nos asista en esta tarde. Empezamos. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos nuestros salmos, hacemos nuestro himno. El dolor extendido por tu cuerpo, sometida a tu alma como un lago. Vas a morir y mueres por nosotros, ante el Padre que acepta perdonándonos. Cristo, gracias que aún duele tu agonía en el mundo, en tus hermanos. Que hay hambre, ese resumen de injusticias. Que hay hombre en el que estás crucificado. Gracias por tu palabra que está viva, y aquí la van diciendo nuestros labios. Gracias porque eres Dios y hablas a Dios. De nuestras soledades, nuestros bandos. Que no existan verdugos, que no existan rezas, hoy con nosotros. Que rezamos, porque existen las víctimas y llanto. Amén. Compartimos el Salmo 114, que es una acción de gracias. Antífona. Arranca, Señor, mi alma de la muerte, mis pies de la caída. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí, el día que lo invoco. Me envolví en redes de muerte, caí, me enlazaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y en angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me guardo. Alma mía, recobra tu calma. Que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor, en presencia del país de la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos alegramos en esta tarde. Arranca, Señor, mi alma de la muerte, mis pies de la caída. Salmo 120. El guardián del pueblo. Antífona. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni repose el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Compartimos el cántico del Apocalipsis, himno de adoración. Antífona. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. Quien no temerá, Señor, y glorificará tu nombre, porque tú solo eres santo, porque vendrán de todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Hacemos nuestra lectura breve, tomada de la primera carta a los Corintios. Enseñanos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubiese conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído vio. Ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos lo ha revelado por su Espíritu. Hacemos nuestro responsorio breve. Cristo murió por nuestros pecados para conducirnos a Dios. Cristo murió por nuestros pecados para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida para conducirnos a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo murió por nuestros pecados para conducirnos a Dios. Agradecimiento a todos aquellos que se suman a nuestro canal, los que están dejando sus comentarios, pues gracias, bienvenidos a este espacio virtual. Hacemos nuestro cántico evangélico. Tomado de la primera carta, pues, de esa proclamación, ¿no?, de Jesús, de María, también que exalta a Isabel, el don maravilloso de la Virgen. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, como lo habías prometido a nuestros padres. Bendigamos ahora al Señor Jesús, que en su vida mortal escuchó siempre con bondad las súplicas de los que acudían a Él, y con amor secaba las lágrimas de los que lloraban, y digámosle también nosotros. Señor, ten piedad de tu pueblo. Señor Jesús, tú que consolaste a los tristes y preimprimidos, pon ahora tus ojos en las lágrimas de los pobres. Señor, ten piedad de tu pueblo. Escucha a los gemidos de los agonizantes y envíales tus ángeles para que los alivien y conforten. Señor, ten piedad de tu pueblo. Que los emigrantes sientan tu providencia en su destierro, que puedan regresar a su patria y que un día alcancen también la eterna. Ten piedad de tu pueblo. Que los pecadores se ablanden a tu amor y se reconcilen contigo y con tu iglesia. Señor, ten piedad de tu pueblo. Perdona las iglesias y perdona en ellas las faltas de los que han muerto y dale la plenitud de tu salvación. Señor, ten piedad de tu pueblo. Con el gozo que nos dan el saber que somos hijos de Dios, digamos, con plena confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes. Gracias por iniciar el canal, por seguir estos momentos de oración, de reflexión. Hacemos nuestra oración final. Dios nuestro que, de una manera admirable, has manifestado tu sabiduría escondida con el escándalo de la cruz. Concedenos contemplar con tal plenitud de fe, la gloria de la pasión de tu Hijo, que siempre nos gloriemos confiadamente en la cruz de Jesucristo. Por él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Reitero mi saludo, mi gratitud. Una feliz tarde, una linda noche a todos ustedes. Me vuelvo a pedir oración por aquellos que se han encomendado. De manera especial, encuentramos a Narcisa Pozo, también para que se recupere su salud. Y sobre todo, pues, por quienes vean este video ahora, más tarde o en otro momento. Que tengan muchas y abundantes bendiciones. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase a ustedes y les acompañe siempre. Ven, gloria a Dios con su vida, que tengan un lindo resto de tarde, una bonita jornada, que hayan pasado un día maravilloso. Al fin, viernes, hay que también, quienes pueden hacerlo, descansar un poquito para sentir sobre todo esa vitalidad que nos viene de Dios. Un feliz resto de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!